Vamos con las novedades del partido contra el Valencia y lo último que ha dicho Zinedine Zidane sobre Asart. ¡Del Real Madrid! Que queremos eso, es seguir con lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que tenemos una buena energía, tenemos una... Queremos todos seguir con lo que estamos haciendo. Y mañana es un buen partido para reivindicarnos y para seguir creciendo como equipo. Yo creo que los jugadores están muy comprometidos con lo que estamos haciendo. Hicimos una buena semana y hay que seguir trabajando fuerte. Porque mañana es un partido muy exigente. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Quería empezar con las palabras de Zinedine Zidane sobre ese partido contra el Valencia que cierra esta jornada para el Real Madrid. Encuentro que será a las 4 y cuarto de la tarde, hora española, por si no estabais al tanto. Pues de la hora a las 10 y cuarto de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y un encuentro absolutamente vital porque aquí hay otra cosa que estamos un poco ahí dejando pasar. Ha vuelto a ganar el Atlético y creo que la ventana por la liga va a estar cerrada. Que va a ser muy complicado reengancharse a eso. Pero también ser segundo para el Real Madrid es importante porque eso le daría acceso a la Supercopa del año siguiente. Que es un torneo que te sigue dando también dinero, etc. Además de cierto prestigio. Así que esa es una situación importante. Si queda tercero el Real Madrid y el Barcelona no está en la final de Copa. Lo cual ahora es una opción bastante factible porque han perdido por dos tantos a cero el encuentro de ida. Pues el tercero de liga no iría a la Supercopa. Así que es una cuestión menor pero que no es tan menor en realidad. Así que importante el partido. Regresan por ejemplo Lucas Vázquez y Dani Carvajal. Dos jugadores que yo creo que Carvajal de hecho estará en la alineación titular. Y se completa la lista con varios chicos también de la cantera. Se mantiene Miguel Gutiérrez, se mantiene también Chus y Arribas. Así que veremos si alguno sigue teniendo oportunidades. El tema de las bajas todavía está bastante repleta la enfermería. Con hombres como Hazard, del que hablaremos enseguida. Bueno, Rodrigo, Fede Valverde, Ramos, etc. En fin, es amplia todavía milita Odriozola. Sigue siendo amplia esa lista. Así que bueno, a ver cómo puede afrontar este partido el Real Madrid. Y cómo lo puede afrontar un Zinedine Zidane. Que reconocía preocupación por las bajas y también dejaba este mensaje de la cantera. No, mala suerte no. Yo creo que sí, preocupado por el tema de las lesiones, sí. Pero lo hemos hablado muchas veces con vosotros. Bueno, no nos gusta nada no tener a los jugadores. Lo que, como no voy a hablar de lo mismo, es lo que nosotros queremos y lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar es recuperar a los jugadores. Recuperamos, como tú me acabas de decir, a Lucas Vázquez y a Carva. Y bueno, y poco a poco ojalá que podemos recuperar a los demás. Que no se hace falta. Yo quiero siempre a mis jugadores conmigo, entrenando. Porque eso es muy importante para una plantilla, para un entrenador. Claro que sí, claro que sí. Y además, lo bueno que tiene el Real Madrid es que tiene la cantera que es muy buena. Y es verdad que a lo mejor hay muchos jugadores que antes de empezar con el primer equipo se tiene que ir a jugar un poco. Porque muchos de los jugadores lo hicieron de esta manera. Pero claro que tiene la... Para ellos es un reto importante decir, bueno, que un día puedo estar con el primer equipo de Real Madrid. Y eso es bueno. Y además tiene ellos muchas calidades para estar. Bueno, el tema de las lesiones me lo preguntabais en el ASC. De hecho, que ha salido hoy. A ver si habría que revisar el trabajo de Dupont, etc. Bueno, sigo diciendo lo mismo de siempre. Que no tengo autoridad formativa para cuestionar el trabajo del preparador físico. Y en este caso, además, ningún tipo de información. Es una temporada complicada. Pero bueno, no ha querido poner excusas un Zinedine Zidane que también le han vuelto a preguntar sobre su futuro. En Francia sigue habiendo noticias periódicas de que asaltará la selección francesa cuando Didier de Sams deje el cargo. Y la verdad es que, bueno, parecen caminos que se van a juntar más pronto que tarde o más tarde que pronto. Pero que vamos, que se van a juntar los de Zinedine Zidane y el banquillo de la selección francesa. Y ojo, porque a alguno le va a explotar la cabeza. Pero con la generación de futbolistas que tiene Francia y cómo están produciendo ahí talento, además, en diferentes posiciones. Este Zidane, este inútil para algunos. Lo mismo se retira como campeón del Mundial, como jugador, como entrenador. Y ya es campeón de Champions como jugador y como entrenador. Y varias veces como entrenador. Así que, bueno, a ver qué cuentan ahí los, bueno, los tarados. Los que están tratando a Zidane como un auténtico, como un auténtico Mindundis. Pero bueno, que esto ha dicho el tema de Francia. Bueno, no, de momento no es. Estoy aquí. Estoy aquí, estoy disfrutando de lo que estoy haciendo aquí. Y luego en un futuro se verá. Porque, bueno, no se sabe nunca. Pero mi mente es el día a día. Y es aquí, ahora, en el Real Madrid. Y ahora enseguida vamos a acabar el vídeo con lo que ha comentado sobre Azar. Te ha reconocido a Zidane. Bueno, que va avanzando. Enseguida os lo pongo. Y de hecho, pues bueno, de hecho os lo voy a poner ya. Y luego comentamos ya con un poquito más de propiedad. Está mucho mejor. Le animo mucho mejor. Está contento de poder, como tú me decías, que ayer estuve en el campo. Y cuando tú estás en el campo, estás cerca de estar con el equipo. Entonces lo veo muy animado. Él quiere volver en cuanto antes con el equipo. Y bueno, ahora no te puedo decir exactamente. Pero ojalá que la semana que viene, de todas formas, pueda hacer algo ya con nosotros, con el equipo. Porque ahí tenéis lo que decía Sisu. En realidad, bueno, a ver si la semana que viene ya está trabajando con el equipo. Recordemos que el partido contra el Atalanta es el siguiente miércoles. El Real Madrid no tiene partidos esta semana. Y yo, de todas formas, aquí lo tengo clarísimo. Que con Azar, ahora la situación tiene que ser de tratarlo como a uno más. Y el cuento este de necesita partidos, no lo que necesita es acumulación de minutos. Es que se ha visto que es falso, porque no está ayudándole eso. Así que espero que no lo fuercen ahora para regresar. Y que si no está para aportar ya en los partidos importantes, que no lo ponga. Que no vuelva a cometer, en mi opinión, vamos, el error que hizo, por ejemplo, contra el Manchester City. Que hubieras perdido igual ese segundo partido en el Etihad en el mes de agosto. Pero se chupó, creo que fueron 85 minutos, quedando bastante patente. Que no estaba para jugar y para marcar ningún tipo de diferencias. Así que en ese sentido espero que cambie un poco la gestión de Eden Asart. Y repito, que se le trate como uno más. Hasta que ojalá, pues bueno, demuestre lo contrario. Se pueda mantener sano. Pueda ser alguien el que era, vamos, básicamente. Pero como no ha habido ninguna prueba de que pueda serlo con consistencia. Esa sería un poco mi gestión con el belga. Que dicho lo cual, ojalá que siga confirmando ese buen pronóstico que daba Zinedine Zidane. Que la semana que viene esté practicando. Y que, bueno, pues que tenga una alternativa más el técnico francés. Mañana no está evidentemente en la lista. Tampoco lo estará en el partido del fin de semana, seguramente. Pero ya iremos viendo cómo sigue el tema de Asart. Iremos viendo, pues bueno, todos los temas aquí en el canal. Recuerda que ya tienes el As, que es pertinente de esta semana, subido. Subido y nada, deja tu comentario. ¿Qué te parece el tema de la cantera, de Asart? ¿Cómo lo gestionarías? Zidane en la selección francesa. En fin, los comentarios son bienvenidos siempre. Los leo, sabéis que los intento leer todos, pues dándome varias pasadas a lo largo del día. Y también que dejes tu like, que ayuda mucho a posicionar los vídeos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente.